Tortuguita del agua, pon tu huevo en la arena Ay, tortuguita del agua, pon tu huevo en la arena Y tú quieres que no te caiga, pon tu huevo en la arena El habitante del Pacífico pues tiene un corazón muy grande, una disposición también en el aprendizaje Trabajamos por mejorar la calidad de vida de las familias cacau-cultoras de San José de Ufragua Pues mil vacas para mí se significan mucho porque son las que me dan el sustento Es una invitación a reflexionar juntos sobre cuál puede ser el futuro más orientador para este tipo de sistemas En el que tienen que convivir tanto la conservación como la vida de la gente Es el fortalecimiento que transforme de manera positiva las comunidades y el territorio Tienen grandes avances y sus necesidades son evidentemente en tema de innovación y fortalecimiento de tejido social Son cosas que uno no las sabe y pues poco a poco va aprendiendo Es vital que estas tecnologías lleguen a estos lugares tan apartados en los que hay un potencial creativo increíble Las tecnologías son una herramienta fundamental e importante para facilitar, para mediar los procesos El conocimiento que nos está dando a Virgen es algo que nadie nos lo veía Está en nuestra mente, en nuestro corazón La meta y propósito que tenemos como asociación es lograr transformar nuestra fruta en productos terminados y de buena calidad En el sistema de producción ganadera que se ha implementado lo que se busca es que se mejoren dos cosas Una en la parte económica y la otra en la parte ambiental Cuidar la vida es cuidarnos todos, cuidar nuestro planeta El método utiliza índices que son muy simples y que permiten también una especie de acuerdo con los diferentes actores Entonces creemos que es una herramienta que puede quedar en la comunidad como una herramienta para autogestionarse y automonitorearse Pudieron identificar algunas fortalezas que tienen aliados estratégicos ya encontrados, canales de comercialización Fueron fortalecidos en su conocimiento acerca de cuáles son los permisos, qué tipo de calidad necesitan en su producto La vainilla acá en el Chocó sabe muchas cosas, amor, tranquilidad, paz, armonía La verdad que el pescado es la base de la alimentación de nosotros acá en la costa Pacífica Pues ella desde pequeños nos iba llevando a la finca y nos enseñaba a cultivar el foco Luego eso es algo como ancestral que nosotros llevamos dentro de nosotros Que vamos a obtener un producto de mejor calidad y vamos a contribuir con el medio ambiente para minimizar la contaminación La pesca es importantísima y es productiva cuando se hace con responsabilidad Cada intervención de cada campesino por más ingenua que parezca es una enseñanza